Música Seguí en la radio porque en minutos vamos a arrancar con el ciclo Parques Naturales Música Imaginate que tenemos una selva a 30 kilómetros de la ciudad en una provincia árida seca Música Tanto es así que hay una copla popular que dice Pobrecita mi provincia, lástima la estoy teniendo Al ver sus terrenos secos y en otras partes lloviendo Música Y aquí morir me ansío con mi risa y mis males Con mi tesoro de nombres pronunciado con amor en las tardes Música Música